más, gloria a Dios, y que en ese momento el pueblo necesitaba de su ayuda, hay gente que necesita de una palabra y está en tu boca no está en la boca de los que están a tu alrededor, está en ti porque tú la has vivido, porque tú has sido experimentado por ahí, y no hay algo más poderoso que cuando tú hablas algo que tú has experimentado porque cuando tú hablas lo que tú has vivido, tú hablas con propiedad tú no hablas por hablar, tú hablas con evidencia, por eso cuando Pablo gloria al Señor, aleluya estuvo en un momento de su vida donde la gente como que empezó como a quererlo acusar, y Pablo dijo una palabra, aleluya, que nadie me cause molestia Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios te guarda en esta hora gracias al Señor porque no ha permitido estar en este lugar amén, adorando y glorificando su santo nombre luego le damos gracias a la persona que fue el canal de bendición para traerme hasta acá, hasta este lugar declaramos declaramos verdaderamente la vida bendecida por este canal y por la palabra que el Señor da cada día y verdaderamente es un placer estar aquí juntamente con ustedes y con el público que nos está mirando también amén, gloria al Señor, aleluya ya ustedes escucharon, gloria a Dios pero como siempre ustedes saben que nunca estamos solas, amén, sino que siempre me acompaña una pastora una mujer que porta también una palabra poderosa de parte del Señor, amén vamos a dejar rápidamente que ella se esté presentando a la audiencia gloria a Dios Dios bendiga a nuestra gente hermosa de este espacio Mujer Posicionada te habla tu hermana y amiga la pastora Joannis Encarnación y creemos que Dios tiene algo especial para ti hay algo grande que se va a desatar para tu vida en este día que va a catapultar tu espíritu, tu alma todo va a ser regenerado y renovado en este día con la palabra poderosa que Dios tiene a través de las siervas sin más preámbulos vamos a dejar para que ella esté fluyendo como el espíritu le dé en este día amén amén, gloria a Dios vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de Neemías capítulo 1, verso 4 gloria al Señor su hermana y pastora Katy Gómez vamos a leer la palabra de Dios bajo la comunión de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo amén cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos del Dios de los cielos y dije te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guarda tus mandamientos amén gloria al Señor gloria a Jesús yo quiero compartir una palabra en esta mañana quiero ministrar bajo el tema restaurando el altar de Jehová gloria a Jesús es algo que me llama mucho la atención este personaje de Neemías porque Neemías fue una persona que se preocupó por las cosas del Señor Neemías fue una persona que se levantó con un espíritu porque en él había una preocupación porque él quería restaurar los muros de Jerusalén gloria a Jesús y dice la Biblia que cuando cuando él habla con los judíos que empiezan con los judíos que hubiesen quedado de la cautividad de allá de Judá dice la palabra del Señor que cuando ellos expresaron como quedaron los muros de allá dice la palabra de Dios que Neemías estaba muy triste que lloraba día y noche y que Neemías ayunaba pidiéndole al Señor que él quería restaurar eso eso que aquella que aquellas personas hubiesen desolado gloria a Jesús pero me llama me llama algo a la atención que él no se quedó así sino que él fue y y cuando se presenta delante del rey dice la Biblia que el rey notó que que él estaba le dijo pero pero tú no estás enfermo gloria a Jesús pero el rey verdaderamente notó que que había una aflicción en él que había que había como algo en él que lo que lo afligía gloria al Señor pero él empieza a expresarle por qué él estaba así gloria a Jesús entonces cuando él empieza a hablarle a detallarle qué es lo que estaba pasando gloria a Jesús dice la palabra de Dios que el rey empieza a escucharlo y la reina también que estaba junto junto a él pero dice dice la Biblia que cuando Nehemiah viene y le plantea lo que él pensaba lo que lo que en su corazón había de hacer para la gloria y honra del Señor dice que al rey le pareció bien él quería que que se le franqueara que se le diera carta para 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 llevarla a los gobernadores para que le franqueen el paso para 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 él poder restaurar los muros de Jerusalén entonces por qué me llama la atención esta actitud de Nehemiah porque se necesitan personas hombres y mujeres que se levanten con un espíritu con el espíritu que tenía Nehemiah que él quería redificar lo que estaba destruido lo que lo que lo que lo que quizá para otros se había terminado gloria a Jesús él se levantó con ese espíritu él quería restaurar la Biblia dice que él sufría por esto pero él oraba al Señor pero qué pasa dice la palabra al Señor que nadie puede dar de lo que no ha recibido así es o sea él sentía eso en su corazón porque el Señor lo puso en él entonces qué le quiero dejar dicho con eso que para estos últimos tiempos y siempre va a haber una persona que Dios le ponga el sentir para restaurar el altar de Jehová así es que Dios le ponga el sentir para cambiar lo que lo que otro dañaron lo que está arruinado lo que está desolado aleluya dice la palabra del Señor que él fue y habló con los sacerdotes con los judíos y dice no estemos más en oprobio vamos a restaurar vamos 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 a reedificar los muros de Jerusalén gloria al Señor él pidió carta al rey él pidió que se le diera madera él pidió que se le dieran cuantas cosas porque él quería edificar los muros que estaban desolados aleluya gloria a Jesús vive el rey y eso verdaderamente que me llama la atención porque que se necesitan neemías se necesitan mujeres con espíritu violento la biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos van a arrebatar aleluya gloria a Dios gloria al Señor entonces que le quiero dejar dicho con esto se necesitan mujeres así hombres y mujeres que le crean a Dios hombres que no se detengan hombres que no le importen gloria a Jesús los pronósticos del enemigo alabanza rey que vive para siempre neemías fue una persona que se levantó con un espíritu un espíritu verdaderamente genuino un espíritu un espíritu yo diría superior gloria al Señor porque no todo el mundo no todo el mundo se interesa por esto pero pero había algo en él que el Señor hubiese depositado aleluya gloria a Jesús si este es muy impresionante este tema y esta esta palabra que usted trae gloria al Señor aleluya porque vemos como Dios aleluya se manifiesta a través de neemías dice la Biblia que neemías gloria al Señor cuando escuchó esto gloria a Dios aleluya dice que se sentó y lloró o sea neemías se sintió identificado con el pueblo neemías estaba en una posición gloria a Dios que no era de él estar así gloria a Dios aleluya él tenía todas las vamos a decir todos los lujos gloria a Dios todas las comodidades que cualquiera hubiese deseado tener porque era el copero del rey gloria a Dios mientras el pueblo estaba destruido gloria a Dios vamos a decir neemías estaba en un risor amén neemías estaba bajo aire acondicionado gloria a Dios aleluya con comida con de todo con lo mejor el lujo porque era en el palacio que neemías estaba pero dice la Biblia que al él ver la destrucción de su pueblo aleluya esto provocó algo dentro de él aleluya y es que se necesita neemías que se levante porque hay personas que están mirando las cosas y se están quedando como que no es con él mi alma adora el Señor pero la gente que tiene el corazón de Dios es la gente que donde ve la destrucción quiere restaurar es la gente gloria al Señor que le duele lo que al otro le duele porque el que le duelen las cosas que le pasan a su hermano es porque es parte del cuerpo de Cristo y por eso en estos tiempos gloria a Dios hay mucha gente que dicen ser líderes pero no son nada porque cuando alguien cae gloria a Dios ellos se alegran ellos lo pisan más ellos lo destruyen lo terminan de destruir aleluya pero neemía entendía que el dolor del pueblo era el mismo dolor que él él entendía que él estaba allí pero ese no era su lugar aleluya él entendía gloria a Dios que era más importante que su pueblo estuviera restaurado aleluya que la posición que él tenía aleluya y Dios se está buscando neemía en estos últimos tiempos hay mujeres gloria al Señor aleluya que están mirando su casa su matrimonio destruido y están así están como que no es con ella santo Dios pero es el momento en el cual Dios quiere que tú te levantes como neemía en tu casa santo Dios y que no solamente te quedes mirando a la destrucción y que no solamente te quedes con el dolor sino que te conectes a la presencia del Padre por eso dice la Biblia que cuando neemía gloria al Señor aleluya recibe gloria al Señor esta palabra y dice la palabra de Dios que él llora que él hace duelo pero dice la Biblia que él achuna de mía gloria al Señor no se queda quieto santo Dios neemía avanza con el dolor avanza con la angustia y se refugia en la presencia ¿sabe por qué? porque neemía entendía aleluya que con su fuerza él no podía levantar esos muros él necesitaba la fuerza de Dios y hay personas que tienen que entender aleluya que tu situación ya con tu propio recurso no se van a poder resolver alguien tiene gloria al Señor que metirse a desinicio alguien tiene gloria al Señor que meterse a la gloria alguien tiene que provocar que la fuerza espiritual se active alguien tiene que meterse en la presencia y buscar la dirección del Padre santo Dios porque Jesucristo dijo en su palabra sin mí nada nada podéis hacer aleluya gloria a Dios los líderes se identifican es por la por la restauración que le puedan dar al otro gloria a Jesús fíjese bien que siempre cuando esta es la actitud del líder gloria a Jesús esta es la actitud del líder de restaurar de edificar de preocuparse por lo del Señor o sea de marcar la diferencia a esto está llamado el líder de restaurar de cambiar de llamar las cosas que no son como si fuesen gloria a Jesús porque verdaderamente nosotros tenemos que ser imitador de la palabra del Señor si nosotros vamos a lo que fue Jesús la Biblia de nuestro amado Señor me llama mucho la atención y vivo la palabra de Dios porque es algo que Jesús fue el modelo a seguir de nosotros Él se puso como primicia de todo si fue en humillación dice la palabra que se humilló hasta lo sumo gloria al Señor si fue en servicio nos sirvió para que nosotros o sea sirvió para que nosotros hoy en día sirvamos a los demás Él se puso como ejemplo en todo ese es un verdadero líder gloria al Señor ese fue el primer diseño que el Señor mandó para que nosotros seamos el ejemplo a seguir gloria a Dios lo que fue nuestro amado Jesucristo gloria a Jesús gloria a Dios quiero enfatizar algo aquí en el versículo 4 dice que cuando Él escuchó esto lloró e hizo duelo por algunos días me llama la atención porque lloró hizo duelo por algunos días pero no se quedó ahí amén así es no se quedó en el dolor no se quedó en el llanto gloria a Jesús no fue hablar con otros hermanos para expresar la situación en la que estaba porque a veces nosotros vemos el mal no duele pero lo que hacemos es que lo comentamos aleluya pero no vamos verdaderamente aquel que puede solucionar el problema después que se cansó de llorar y sufrir y hacer duelo gloria a Dios oye decidió levantarse y ir a la presencia de Dios gloria a Jesús alabarse al cordero de Dios Él escuchó mira esto es terrible porque Él ni siquiera lo estaba viendo Él solamente le dijeron gloria a Jesús aleluya gloria a Dios y como enani enani creo que se llama cuando comenzó a hablarle wow el Señor comenzó a hacerle sentir el dolor de como estaba solamente había escuchado pero no lo había visto y fue tan grande el dolor que Él sintió solamente contándole solamente diciéndole que comenzó a hacer duelo aleluya comenzó a llorar pero no se quedó ahí se fue a la presencia del Señor aleluya hay gente que están viendo lo que está pasando hay gente que están viendo que el altar necesita restauración hay gente que están viendo que hay hermanos que necesitan que se le dé la mano alabarse al cordero de Dios pero solamente se conforman con hablar fulano cayó fulano está mal fulano se está descarriando fulano está frío alabarse al cordero de Dios pero no están gimiendo en el altar aleluya no están llorando no están haciendo duelo delante de Dios es que Dios lo que le llame es que tú hagas duelo por tu hermano que tú llores Señor mira cómo está fulano tengo un mes que no lo veo pero yo vengo al altar a llorar por mi hermano restáuralo levántalo pobre de la gloria porque hay gente que ve como que no ve hay personas que tienen visión de águila que Dios hace ver más allá aleluya que tienen una visión fina para discernir dónde está el mar y son gente que Dios la tiene intercediendo que Dios la tiene orando alabado sea Dios te queremos decir en este día si tú eres de los líderes que están detectando alguna falencia si tú estás detectando que tu pastor necesita pollo que tu pastor necesita que le dé la mano que hay un hermano de la iglesia que necesita que le dé la mano que hay una sociedad una directiva que está flageando y tú lo estás mirando es que tú tienes un corazón de enemía comienza a actuar aleluya comienza a ayunar comienza a restaurar comienza a levantar no critique no hable no que la iglesia mira yo he escuchado gente que dice no porque la iglesia en este año se va para abajo gloria a Jesús porque para ellos fuera como un gozo no que el pastor va a caer oye pero ¿cuál es tu papel en la obra? ¿para quién es que tú trabajando? ¿estás trabajando para Dios o estás trabajando para el enemigo? identifícate aleluya la gente tiene que identificarse porque a veces le hacemos más daño a la obra que bien y somos cristianos pastora y con respecto a esa palabra que usted está señalando me recuerdo en una ocasión yo llevé una campaña a un barrio y me recuerdo que cuando antes de llevar la campaña yo riego las cartas a todos los pastores para que me den apoyo al altar de Jehová amén gloria a Jesús nada más iba a dar un día de campaña en ese lugar y esa pastora me dijo este lo primero es que le voy a decir amada es que duré mucho tiempo en ese lugar y no saqué nada de ahí gloria a Jesús y digo yo bueno mi hermana yo voy yo voy con mi con mi fe puesta de que yo voy a tirar la red en el nombre poderoso de Jesús y que yo voy a conseguir y que yo voy a rescatar alma para Cristo porque porque eso fue lo que pasó en una ocasión con Pedro la Biblia dice que él pasó toda la noche pescando y nada hubiese acontecido hasta que llegó el maestro y le dijo Simón tírale mi nombre porque él entendía que solamente en el nombre de Jesús podía haber señal y eso fue tan notorio mi hermano que dice la palabra de Dios que él consiguió tantos peces de tal manera que él se llenó y se llenó las otras marcas y me llama tanto la atención esto porque cuando Jesús llega a tu vida tú eres lleno pero también los que están al lado tuyo se llenan o sea el Señor cuando llega a nuestra vida llega con una evidencia gloria a Jesús para transformar para libertar cuando Jesús llega a tu vida gloria al Señor los demás van a ver que tú no eres una persona normal los demás van a querer de lo que tú portas porque llegó Jesús por eso yo no creo en una persona que cree en Cristo Jesús que diga yo me convertí yo me arrepentí y sigue igual ustedes saben por qué porque es que Cristo provoca cambios provoca liberación provoca efecto sobrenatural que la manza rey que vive y yo le voy a decir algo gloria a Jesús yo quiero que toda la audiencia me escuche yo estoy pastoreando en el kilómetro 19 de la oreña y yo me recuerdo gloria al Señor el pastor Misael me da testigo siempre la gloria de Dios menciona eso yo cuando entró la pandemia gloria a Jesús el Señor estaba tratando conmigo y me mostraba muchos ministerios muchos ministerios llorando gloria a Jesús yo me recuerdo que me decían a mí tú vas a predicar así yo le decía yo voy a predicar así porque el Señor me envió gloria a Jesús y tuve obstáculos mi hermano me llamaban la policía me llamaron a coronel me llamaron yo no sé cuántas personas para detenerme pero el Señor me dijo no te detengas entonces que te quiero dejar dicho con esto cuando tú eres llamado cuando tú portes una palabra de parte del reino de los cielos tú no te vas a detener porque el Dios no te diga a ti que te detengas aleluya es que el Señor quiere personas con espíritu violento el Señor quiere mujeres como Nehemiah hombres como Nehemiah que se atrevan gloria a Jesús y me llama lo quiero compartir con ustedes y todos vamos a salir edificados amén aleluya dice la palabra de Dios que qué hombre que sentándose para hacer un edificio el primero no plantea eso y hace un plano o sea él se organiza para ver cuántas varillas lleva cuántas fundas de cemento cuántos blocos gloria al Señor entonces esto fue lo que hizo Nehemiah amada amada pastora Nehemiah gloria a Jesús primeramente presentó esto delante de Dios pero luego fue donde rey gloria a Jesús y pidió carta para que los gobernadores franquearan allá hasta que él llegue a Judá gloria al Señor para que él se le pueda quitar los obstáculos o sea él usó la sabiduría del reino de los cielos él no se lanzó así sino que él pidió madera pidió carta gloria al Señor él no fue solo se reunió con los sacerdotes con los judíos y dijo ya no estemos más en oprobio eso es lo que quiere el Señor que no estemos más en oprobio el Señor quiere ver evidencia del reino de los cielos el Señor quiere personas que reaustaren no que maltraten el Señor quiere personas que restauren la vida gloria a Jesús porque podemos ver para estos tiempos lo que nosotros estamos mirando que una persona cae amada y le caen y es como como que como que le cae como todo el mundo entonces en vez de darle una palabra profética decirle mi hermano tú te vas a levantar tú puedes levántate yo voy a hacer ayuno por ti empiezan a difamarlo empiezan a desacreditarlo entonces esa no es la actitud el Señor lo que quiere que nosotros nos levantemos a reedificar gloria a Jesús vive Cristo para siempre amén gloria al Señor aleluya así es es muy impresionante porque de mía gloria al Señor entendió gloria a Dios aleluya su llamado amén hay veces que nosotros estamos en posiciones que sabemos que no es ahí donde Dios no quiere porque en mía estaba en esa posición pero en mía sabía que esa no era la posición final que Dios tenía para él gloria a Jesús él entendía gloria al Señor que había algo más gloria a Dios y que en ese momento el pueblo necesitaba de su ayuda hay gente que necesita de una palabra y está en tu boca amén no está en la boca de los que están a tu alrededor está en ti porque tú lo has vivido porque tú has sido experimentado por ahí y no hay algo más poderoso que cuando tú hablas algo que tú has experimentado porque cuando tú hablas lo que tú has vivido tú hablas con propiedad tú no hablas por hablar tú hablas con evidencia por eso cuando Pablo gloria al Señor aleluya estuvo en un momento de su vida donde la gente como que empezó como a quererlo acusar y Pablo dijo una palabra aleluya que nadie me causa molestia porque yo estoy cargando con unas marcas aleluya en mi cuerpo que son las marcas del proceso gloria a Dios alabanza re que vive de mí entendía gloria al Señor aleluya vive Cristo para sí y entendió que la posición de copero no era donde Dios lo quería hay gente que está en trabajo donde Dios no lo quiere ahí hay gente que está haciendo cosas donde Dios no la quiere ahí hay un llamado que sobrepasa tu propósito porque tú puedes trazar una meta tú como humano pero el propósito de Dios siempre va a ir por encima por eso el Señor le dijo a Jeremia una palabra y le dijo Jeremia antes de formarte en el vientre yo a ti te conocí y antes de nacerte santifiqué puse las herramientas en tu mano para cuando yo te suelte en el proceso tú peleas y yo siento en el Espíritu de Dios que hay gente que la acusa la van a quitar de su boca y van a entender que los recursos que ellos necesitan para explotar para desbaratar para abrir puertas se encuentran dentro de su ser gloria a Jesús el diablo no quiere que se identifica lo que tiene aleluya porque Nemiah estaba como cospero pero Nemiah era un restaurador en el reino de los cielos Nemiah era a gloria al Señor un líder era un hombre que le dolía lo que le dolía a los demás y la gente que le duele lo que está pasando en el pueblo lo que está pasando en la iglesia son la gente que levantan por ticho son la gente que tienen la capacidad aleluya de poner los muros donde deben de ir son la gente que le dicen a los demás restaura pero también pelea levántate pero también no te deje de arriba acaraba soja Eva Sanda hay alguien que va a desatar una palabra y no es para ellos es para que el ambiente donde se encuentren cambie porque Dios te va a meter en ambiente para que tú portes un cambio una palabra que va a trastornar en el mundo espiritual así es mi alma te alaba Dios está llamando enemías Dios está llamando personas que no se queden quietas gente gloria a Dios aleluya que digan yo tal vez no tenga los recursos yo tal vez no tenga nada pero yo me voy a ir a la presencia porque me duele yo ver que la iglesia está vacía me duele ver la juventud como se está perdiendo me duele ver gloria al Señor aleluya como alguien que antes adoraba a Dios alguien que antes estaba en el fuego ahora está descarriado me está doliendo que la gente se está saliendo de la iglesia yo no tengo nada pero yo me voy a tirar a buscar la herramienta porque en el mí entendí aleluya que la presencia de Dios abría la puerta alguien tiene que entender que tiene que ser una atalacha la atalaya no se dobla la atalaya no se cae avanzando la atalaya levanta restaura lo que está destruido aleluya y esta es una palabra que el Señor le ha dado a muchas personas gloria a Dios porque sé que hay personas que se van a levantar como enemías en su sector en su casa y en su vida gloria a Dios gloria a Dios usted sabe que el enemigo yo le digo a los a los miembros que me ha tocado pastorear que el enemigo es experto en hacerte la guerra y hacerte entender de que tú no sirves pero tú sabes para qué para que tú no tú no entiendas ni ve el diseño que tú eres en la mano de Dios porque inmediatamente tú ves y reconoces el diseño que tú eres en la mano de Dios gloria a Jesús Él sabe que tú le vas a dar duro a Él gloria al Señor hay personas que están muy muy tranquilitas hasta que el Señor lo identifique en el mundo espiritual así es gloria a Jesús y era y se lo puedo testificar por mí porque yo tenía una guerra constante antes yo decía Jehová pero y por qué esto y por qué aquello y cuando el Señor me mostró quién yo era en el mundo espiritual entonces yo entendí por qué era mi guerra y por qué el enemigo no le quería dejar levantarse gloria a Dios entonces eso es lo que pasa con muchas personas pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana deja que el Señor déjate identificar por Dios empieza a buscar a Dios empieza a orar empieza a buscar tu rostro empieza a ayunar como hacía Nehemiah Nehemiah ayunaba oraba por sus padres por sus hermanos porque en él había una preocupación por eso es que el Señor viene y le otorga el permiso para que él vaya allá a restaurar los muros de Jerusalén inmediatamente una persona dispone en su corazón hacer algo para Dios mi hermana es que tú vas a tener el cielo a tu favor es que tú es algo bíblico el cielo a favor y el infierno en contra el Señor conoce nuestro corazón el Señor conoce nuestro pensamiento en la escudriña lo más profundo dice que engañoso y perverso es el corazón quien lo conocerá oye y dice yo Jehová que estudiño la mente y el corazón del hombre amada es que el Señor conoce él se va más allá él sabe lo que nosotros queremos él sabe lo que nosotros anhelamos él sabía que en Nehemiah había una preocupación él dijo él como me parece a mí como que el Señor dijo este muchacho me va a hacer trabajo este muchacho me va a resolver él va a hacer lo que yo quiero entonces solo que el Señor quiere en estos tiempos que se levanten personas como Nehemiah a marcar la diferencia a marcar un antes y un después gloria al Señor amén así es porque así mismo como Esther Dios la tenía reservada amén para un tiempo determinado amén hay personas que Dios la tiene reservada para un tiempo determinado y ese tiempo en tu vida se está aproximando el tiempo de cual tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar para que en tu casa en tu familia en tu entorno los muros sean levantados en el nombre de Jesús por eso pastora yo quiero que en esa misma comunión amén bajo esta misma atmósfera usted eleve una oración amén porque hay personas gloria a Dios que necesitan entender cuál es su posición espiritual la de la tierra ellos la saben amén pero su posición espiritual gente que Dios le está llamando como Nehemiah a que vayan a restaurar los muros amén vamos a orar en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración por todo por toda la audiencia que nos está mirando y por todo Padre en el nombre de Jesús aleluya de Nazar en esta hora en este momento señor venimos invocando tu nombre presentándote Dios mío la audiencia en cada uno de nosotros para que seas tú Dios mío levantando Nehemiah señor para este tiempo aleluya persona Dios mío que le duela Dios mío señor amado oh Dios mío señor restaurar Dios mío tu altar en el nombre poderoso de Jesús establecemos el orden de Dios sobre cada persona Dios le bendiga amén gloria a Dios aleluya wow poderosa palabra la que ha traído la pastora poderosa oración amén yo te invito por favor a que esta palabra la comparta gloria al señor comparte este video con alguien más suscríbete a tu canal excelencia cristiana y a tu canal de posicionada amén estuvo contigo tu hermana y amiga sin dejar que si también la pastora joanis encarnación y también la pastora katy gómez dios te bendiga dios te guarde y esto fue posicionadas amén excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma